Eric, bienvenido a Paraguay, aunque sea de forma virtual. Gracias, igual un gustote platicar contigo, saludos a toda la gente de Paraguay. No tengo el gusto de conocer, pero créeme que tengo desde hace mucho tiempo muchas ganas de estar por allá. Ojalá que bueno, cuando la pandemia pase, si Dios quiera que pase pronto, puedas pegarte un tourcito por Paraguay. Seguramente conoces Argentina, Argentina sí conoces. Argentina sí conozco, pero Paraguay, Uruguay, ahí me faltan muchísimas zonas y países todavía que hay que conocer, pero Argentina sí conozco. Sí, sí, estamos muy cerca de Argentina, así que la próxima vez... Ya sé, me hubiera saltado. La próxima vez hago un saltito para allá, seguro, seguro que sí. Así es. Bueno, Eric, fue, bueno, es todavía todo un suceso, esta versión, ¿verdad? Porque ya en Paraguay algunos habíamos visto la versión argentina de Cien Días para Enamorarnos y ahora vive la versión de ustedes de Cien Días para Enamorarse, que está en Netflix. Y causó un suceso. ¿Cómo te sentís con todo esto? ¿Cómo llegar a países que por ahí no habías llegado todavía, pero de forma virtual por ahora? Sí, feliz, la verdad que feliz. Al principio teníamos todos creo que mucho miedo y responsabilidad por este proyecto que mucha gente ya lo conocía. Yo había platicado con amigos argentinos que eran fans que se clavaron muchísimo con la que fue la versión en Argentina. Entonces me decían que era un superguión, unos superactores, todo lo que habían hecho allá. Me tocó ver algunos de los capítulos que hicieron. Entonces, pues teníamos ese compromiso y esa responsabilidad de volver a hacer algo que ya tenía mucho éxito. Entonces, pues nos aventamos, nos aventamos. Así fue todo lo que nos sucedió. Nos aventamos a hacer una versión distinta. Lo interesante también es que la gente que estuvo involucrada en la versión argentina estuvieron acá con nosotros como el director, los productores. Entonces la base en sí, creo que la esencia, cuando es una buena historia, no hay pierde. Y eso es lo que pasó con Cien Días. Es una muy buena historia. Creo que eso, quien la haga o quien te la lea o quien te la cuente, te va a entretener, te vas a divertir, te va a poner a pensar. Y creo que con Cien Días eso sucedió. Y ahora que entró en Netflix, que es una plataforma donde todo el mundo lo empieza a ver, también se volvió mundial. Entonces, no sé, creo que estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. Y me imagino que también el director, bueno, tuvo que hacer algunos cambios, ¿verdad? Porque es como la que la serie estaba muy enfocada a lo que pasaba en la realidad argentina del día a día. Porque a diferencia de la versión de ustedes, esa se grababa en la semana y ya se emitía. Tenían, digamos que eso como a favor, que podían meter temas de la actualidad. Sí, es lo que me contaban, que ya en, bueno, en lo que se hizo en la primera versión, iban un poco más al día y se metían temas más como actuales. En este caso, creo que teníamos un tema más general. También teníamos una mezcla de culturas, que creo que eso es lo interesante que sucede. Los latinos que vivimos en Estados Unidos, por ejemplo, que en esta situación está basada en Houston, tienen una personalidad distinta, ¿no? Alguien que es un inmigrante, que está en un país nuevo, que la cultura, desde el idioma, hace una mezcla de español con inglés. A los hijos que también viviendo en otro país también se vuelve otra mentalidad. Entonces, jugamos con todo eso. Muchos, pues ya dejamos de ver lo que hicieron allá y tratamos de plantearlo y tener una postura nosotros. Entonces, creo que es de los proyectos que más divertido, la gozamos muchísimo, improvisamos muchísimo. Eran escenas de ataques de risa también en todos, con los personajes, con los actores. Fue un grupo de actores que lograron conformar para este proyecto bien padre, bien interesante. Entonces, pues nada, creo que en general todo se acomodó para que sea un resultado positivo. Y hablaste de eso, de la química que tenés con los compañeros y se notaba. Yo creo que con David, sobre todo, se hacían bromas, bromas que traspasaban la pantalla y podíamos darnos cuenta que se estaban riendo de verdad. Muchas de las risas que ven ahí son de verdad también porque, como te digo, también el guión se prestaba para poder hacer este tipo de juegos, ¿no? Ya cada uno teníamos muy bien y muy claro los personajes que teníamos. Nos hacíamos bromas, como dicen, entre nosotros mucho. Me acuerdo con David, desde muchas escenas que tomábamos cerveza o comíamos algo, siempre al de al lado le poníamos picante o le poníamos algo en la comida para que durante la primera mordida que le daba en la escena me volteaba a ver así, ¿qué hora que le pusiste? Entonces creo que fue muy divertido y creo que esa naturalidad que podíamos jugarle se ve muchísimo con toda la relación que tenemos. Primero los actores, que también es básico y fundamental tener la confianza con el de al lado para poder generar este tipo de bromas o esta ligereza. Y también el talento también que para mí que me hayan puesto con Mariana, con Ilse, con Silvia, con Héctor Suárez, con David Chocarro, con Humberto Zurita. Es un elenco de verdad padrísimo de personas padres y talentos increíbles. Claro, y tenés talentos muy conocidos y otros talentos que ahora se están empezando a hacer conocidos, a hacer conocer también. O sea, hay una mezcla también muy interesante en el elenco. Sin duda. Y eso también está súper recalcable. Toda la generación de los chavos, de los más jóvenes que están en la escuela y todo, hay mucha gente obviamente con una trayectoria increíble, otros que están empezando, pero son personajes y actores padrísimos. Entonces creo que de ahí salieron grandes descubrimientos y gente que de verdad yo, ahora que tuve la oportunidad de sentarme en mi casa como espectador a ver lo que hice, porque a veces uno no ve lo que están haciendo las otras historias. Me eché con mi esposa y me puse a ver lo que hicieron. Y lloré, me divertí, me reí, les aplaudí, les escribí por fuera, quiero decir felicidades por esto. Creo que hay cosas bien, bien padres que se lograron con este proyecto. Y quedó como un círculo de familia después. O sea, tienen un grupo de WhatsApp, siguen hablando, comentan. Ah, mira, o sea, ¿están en contacto siempre todavía? Muchos sí. Yo creo que siempre después de cada proyecto, obviamente uno cada quien agarra su grupito con la gente que tiene más afín o con la que trabaje más, que sí nos escribimos bastante. Y ahora con las redes sociales está bien fácil todo, ¿no? Yo creo que ya nos seguimos todos entre todos, subimos algo y nos aplaudimos, nos echamos por, nos criticamos, nos bromeamos. Creo que toda esa conexión sí quedó para siempre, que eso es lo padre de cada proyecto. Por supuesto. ¿Y cómo se arreglaron con la pandemia, Eric? Porque hubo un momento que creo que quedaban todavía algunos capítulos para grabar. ¿Cómo hicieron con eso? Ahí sí entramos en un detalle complicado, fue duro. Estaba planeado todo desde un inicio de hacer 100 capítulos corridos, no eran por temporadas ni nada. Empezamos a grabar en octubre y terminábamos en mayo. En marzo empieza todo este tema del año pasado. Esa era la idea, ese era el bloque de grabación. En marzo sucede toda esta situación. Este, ya nos faltaban pocas escenas por grabar. Tratamos de terminar con cubrebocas y empezando un tema y se complicó todo el rollo aquí. Bueno, no aquí, en todo el mundo. Y tuvimos que parar por completo. Nos fuimos cada quien a guardar a su casa. Nadie sabía qué es lo que iba a suceder con este proyecto. Este, se oían rumores de que a lo mejor ya se iba, este, pues a guardar y a ver quién sabe qué pasaba. Hasta que dijeron que lograron editar los primeros 50 capítulos. Entonces, editaron 50 capítulos y lo sacaron al aire. Ahí le empezó a ir muy bien y sucedió algo interesante. En junio nos llaman y nos dicen, vamos a tratar de volver a retomar y grabar algunas escenas esenciales para que se entienda la historia. Entonces, te puedo decir que en la segunda parte sacrificamos algunas escenas. Todas las escenas de fiestas o la que había mucha gente no se grabaron. Entonces, ahí tuvimos que hacer audios para que se entienda qué es lo que pasó. Hay unas escenas donde unos salieron contagiados. Entonces, no pudieron estar presentes. Entonces, ellos lo grabaron después en una pantalla, en un green screen, como se llama. O sea, fue un proyecto que la verdad creo que sufrió mucho la segunda etapa. Creo que afortunadamente ya estaba la mayor parte grabado. Entonces, todo lo importante está ahí. Pero sí, ya con ese tema no es lo ideal y nos hubiera encantado cerrar como hubiera sido. Claro, sí, sí. Porque se nota de repente que hay algunas cosas que uno dice, bueno, esto habrá incluido la pandemia. Esto seguramente iba a ser de forma distinta. Pero bueno, de todos modos, la serie es fantástica. Y creo que a muchos nos fanatizó. Yo no la podía dejar de ver. Tengo un bebé chiquitito, entonces estaba mucho tiempo mamando. Y yo disfruté de verla con mi bebé y la veía, lo quería dejar de ver. O sea, es divertida, pero también te emociona y te enseña sobre todo. Deja muchos mensajes muy interesantes. Creo que tal cual como lo describiste, así es. Es un proyecto que también es rico echarse a ver algo ligero, divertido, pero que te pone a plantearte y te puedes identificar con algunos personajes, con otros no, con algunas historias. A mí en mi caso personal yo me identifiqué muchísimo con mi rollo de que yo tengo también dos hijas, un poco de otras edades, pero me anticipé a los problemas que se me vienen, ¿no? A toda la adolescencia, a todo el dilema. Y creo que eso me planteó como papá también decirle a mis hijas, ¿no? El que no se queden trabadas en nada, que me digan quién realmente son, que en mi casa van a ser aceptadas, bienvenidas, amadas y aplaudidas por todo. Entonces, que no se queden trabadas en nada. Creo que a mí es de los proyectos que más me ha hecho pensar y que más me ha dado como para mi vida, ¿no? Como cosas que aplicar. Y también antes de cada escena que grabamos, entre todos los actores y el director discutíamos, ¿no? ¿Qué planteamiento se va a hacer, ¿no? ¿Qué postura tenemos ante esta situación? Y en redes me escriben muchísimo que les ha sucedido que se ha planteado y que se ha puesto sobre la mesa en diferentes familias o casas algunos temas que a lo mejor eran más ajenos o cosas que no se hubieran animado a decir. Creo que eso es lo de las historias que funciona para transmitir a la gente y plantear cosas que cada quien tome una postura. Por supuesto. Y había visto una entrevista que te hicieron hace, creo que ya casi un año, cuando empezaba la pandemia, que contabas que te hubiese gustado, no sé si hiciste una campaña diciendo que tu familia, tu mujer y vos apoyan a los hijos, sea lo que quieran ser. No sé si llegaste a hacer esa campaña, llegaste a unirte. Es tal cual y creo que estoy en ese proyecto de hace mucho, ya tengo tiempo parado, pero necesito y me clavé, como me clavé tanto en el tema, han salido varias ideas y como sumando, también es un tema de psicólogos y cosas asesorados para ver y dar el mensaje indicado, no equivocarnos en ese mensaje, que es un tema complicado. Entonces estoy como afinando también para tenerlo bien, bien armado. Pero principalmente yo, en mi postura, eso es lo que estoy transmitiendo, el que no tenemos derecho como papás a decirle quiénes queremos que sean nuestros hijos. A lo mejor uno defiende ante tu país, ante tu presidente, que no nos den nuestros derechos, pero que en tu casa te rechacen, yo creo que eso es lo más fuerte, que no te pueden decir que en tu casa no eres bienvenido y no puede ser quien eres y no te acepto. Y eso es lo que más me ha tratado de impulsar a hacer esta campaña, que creo que ya me tardé de más, pero lo voy a lograr. Bueno, también se viene una pandemia en el medio, ¿verdad? Y estamos a un año, a un año de que empezó la cuarentena. ¿Cómo te sentís hoy a un año de haberte encerrado? Porque estabas seguramente con muchísimos proyectos viajando, grabando de aquí para allá. Te encerraste con tu familia, con tus hijas, con tu perrito. Tu perra, que se llama Luna, igual que la mía, que está por acá. ¡Buenísimo! La tocaya igual, sí. Es una perra de pandemia, que caímos en el tema de que mis hijas estaban queriendo un perro, queriendo un perrito, y lo conseguimos. Sí, la mía tiene un poquito más de... Tiene dos años, pero se llama Luna. ¿Más de pandemia? Sí, no. Te ves de pandemia. Te ves de pandemia. Felicidades. Muy bien, bien logrado. Y por eso, ¿cómo estás ahora? ¿Qué cambió en tu vida después de haberte encerrado? Porque ahora me imagino que puedes salir un poquito, te puedes ir al supermercado, puedes ir cada tanto al parque. Digamos que se está abriendo un poquito, ¿no? Pues sí, hemos aprendido también a vivir con esto, a seguirnos cuidando. Obviamente, algunos, a lo mejor familiares o algunos adultos mayores que ya lograron tener la vacuna que tenemos, por lo menos, ahí se ve la luz. Ahí va, que creo que eso es un avance. Por lo menos mentalmente dices, no estamos en las mismas. Se ve que por lo menos ahí vamos por el camino de llegar a no una normalidad, pero a una manera de vivir con esto que creo que tenemos todos que aprender. Lo que más lo he sufrido es en nuestro trabajo, que a lo mejor yo tengo a lo mejor familiares que han podido hacer su trabajo desde casa o que pueden hacer en un cubículo, en una computadora, todo su trabajo. Creo que de mi chamba, creo que los actores es lo que más nos ha costado. El tema de regresar al teatro o tener contacto físico entre actores. Es bien difícil, no se le ve todavía un futuro claro, pero creo que también esta parada en seco, como dices, me puso a pensar muchas cosas y me ha abierto creativamente otros lados, que creo que eso a todos nos sirvió, al decir, si no puedo por acá, me las voy a armar por este rollo. Entonces, con mi cabeza y mi familia, también hemos hecho varios emprendimientos por fuera y que me tienen muy contento. Ah, qué maravilla. Y en cuanto a la actuación, porque sé que estás también ahora en rodaje, ¿qué estás haciendo que nos puedas contar? Acabo de terminar la semana pasada de filmar una película en México. Me fui a México con todos los protocolos de seguridad. Ciudad de México. Compactada. Sí, en un ambiente más seguro, pero sí, logramos filmar una película que parece que sí va para finales de este año. Es un thriller político que también me gustó mucho el reto como actor en ese lado de hacer este candidato a jefe de gobierno. Entonces, nada, un proyecto interesante y ahí vienen otras cosas. Como te digo, se está empezando a abrir los permisos de producción. Entonces, parece que ya próximamente también empieza otra película y contento de que ahí va, ahí va poco a poco. Había visto que te tocó estar de vuelta trajeado en este personaje. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría hacer saliendo un poquito de este rol de personaje con traje? ¿Qué te gustaría cambiar un poquitito? ¿Cuál es tu, ahora, qué soñás hacer? Híjole, tal cual. A mí, creo que lo puse en un post y dije, ya me urge ser un personaje que me quite la corbata, que me pinte el pelo de verde. Tatuarme la cara. Un G, algo. Pero no, mi sueño siempre ha sido hacer algo, a mí como espectador me gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía. Soy fan de Guillermo del Toro y no sé, algo que me transforme físicamente en algo. Creo que ese sería uno de mis sueños que todavía no ha llegado a la mesa. No lo he logrado. Ahí va. Bueno, Guillermo del Toro, sí. ¿Quién no sueña con trabajar con Guillermo del Toro? ¿Quién no? ¿Quién no es fan? Exacto, exacto. Bueno, estás ahí nomás, cerquita. ¿Y escribir, por ejemplo? ¿Escribir o dirigir? No, ahí sí yo soy, les aplaudo muchísimo a la gente que lo sabe hacer. Muchas veces en mis proyectos me siento con el director y le digo, no sé cómo es tu chamba, yo no me puedo fijar en la luz, en el vestuario, en la actuación, en la escenografía, ¿cómo se cuenta? Yo no tengo tanta capacidad, yo creo que yo soy más enfocado y puedo crearte un personaje y un mundo, pero sí le aplaudo a cada uno en su chamba, como de toda la producción. Yo me considero que no soy talentoso ni para dirigir, ni para describir, o sea, cada quien, le aplaudo cada quien a su área. No, está genial, hay que enfocarse, porque a veces también hay que mucho abarca, poco aprieta, entonces estás bien enfocado en la actuación. Y te podemos ver en Netflix en varias series, también estás en la versión de Betty y la fe, o sea, hay formas de verte estando en diferentes partes del mundo, no solamente en México o en Estados Unidos. Sí, pues sí, ha cambiado todo, yo llevo ya varios años en este mundo y antes me acuerdo cuando era una telenovela que era la noche la noche de todo el país entero y estábamos viendo los canales y tal. Entonces, producción que le picas y le ves o te aburre y le cambias, entonces es demasiado contenido lo que existe, pero por otro lado estoy feliz con lo que ha pasado y cómo podemos llegar a mucho más personas, que creo que eso es lo importante, también antes era una exclusividad en una televisora y no podía trabajar para otra, era otra industria completamente distinta a lo que estamos viviendo ahora, entonces estoy feliz, han pasado cosas importantes en mi carrera, han pasado cosas que me han conectado con mucha gente y pues nada, esperando y ansioso y siempre he sido como que yo con muchas ganas de querer hacer más cosas, entonces feliz con todo lo que viene. Genial. Bueno, Eric, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, ¿verdad? Donde sea, estaría increíble ya, ojalá que todos estén bien, ojalá que esto ya termine pronto y podamos volver a como éramos antes de agarrar un boleto de avión y voy para allá y nos juntamos, hacemos una entrevista y trabajamos en, no sé, ojalá que funcione todo este tema, muchas gracias a ti y de verdad, saludos a toda la gente del Paraguay y que pronto nos podamos juntar. Así es, y bueno, y para despedir invita a la gente de Paraguay a que te vea como Plutarco, me encanta ese nombre porque en Paraguay es un nombre muy poco común, no, no, hay muchos Plutarco. No, yo creo que en todo el mundo y fue comentado al principio que creo que era como a propósito de generarle este y un bullying también que me hacía Emiliano del Pluti y el Pluto y Pluto y Pluti y todo, me fregaban y me molestaban con el nombre de Plutarco, pero este, sí, pues nada, a toda la gente de Paraguay muchísimas gracias y los invito a los que no lo han visto que no se pierdan 100 días para enamorarnos que es un proyecto muy divertido, muy ligero y que se la van a pasar muy bien. Gracias a toda la gente de Paraguay. No, gracias a vos, Erick, de verdad, muchas gracias. Ah, y lo último, me acordaba tu nombre que dijiste que te iban a llamar Elías Elías, iba a ser un nombre muy bueno. Ah, Elías Elías. ¿Viste? Estaba bueno, Elías Elías. Elías Elías estaba bueno. Sí me investigaste bien, eh, mi abuelo se enojó porque no pusieron Elías, querido, Elías Elías está raro. No, está genial, está genial. Bueno, Erick, un placer, de verdad, muchos éxitos, que te vaya muy bien y espero vernos pronto. Igual, igual, de verdad, muchas gracias y muchos saludos a todos, de verdad. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Gracias.